El Ayuntamiento de Puebla ofrecerá 34 incentivos fiscales con descuentos del 10 al 100% en trámites de licencias para comercios, multas por anuncios comerciales, la impartición de cursos, talleres, entre otros. Además, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco dijo que se reorientará 6 millones de pesos para apoyar a la reactivación económica de la ciudad de Puebla y así impulsar el desarrollo de comercios y otras actividades productivas. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban